...funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. Voy a saludar a quien nos visita en el día de hoy, al diputado nacional que nos visita, al diputado Emanuel Bianchetti, del PRO por la Provincia de Misiones. Emanuel, ¿cómo le va? Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien. Bueno, primera visita y nos encontramos con este proyecto ómnibus que van a empezar a discutir ya. Seguramente sale de acá y va a empezar a leerlo, a ver, a ver, a ver por artículo. Primero agradecerle por la invitación, porque la verdad que los diputados, sobre todo los que somos del interior, tener un espacio donde nosotros podamos, la gente nos conozca y podamos manifestar lo que pensamos, también es muy importante. Sí, como vos decías, ingresó hace un rato, yo hace un rato llegué de mi provincia, así que lo empezaremos a desglosar ahora, miraremos finitamente el proyecto. Nosotros tenemos reunión de bloque a las 5 de la tarde, así que también ahí nuestro presidente seguramente nos dará más información. Así que haciendo un acompañamiento, nosotros no somos ni oficialismo ni oposición desde el PRO, nosotros tratamos de hacer un acompañamiento responsable, así que a desglosar el proyecto, a mirarlo punto por punto, que seguramente es bastante extenso y lo estaremos estudiando. Emanuel, lo que quiere decir en definitiva, hace un acompañamiento al gobierno nacional, pero no van a levantar la mano al libro cerrado. No, no, porque nosotros no somos parte del oficialismo, no somos oficialismo, tampoco vamos a hacer una oposición por oposición misma, sino que nosotros tratamos de acompañar responsablemente, estudiaremos todo, cada proyecto como se debe y como a ver qué afecta cada cosa, así que con los equipos estaremos analizando el proyecto. Obviamente que nosotros vamos a tratar de darle los instrumentos al Poder Ejecutivo para que pueda realizar su cometido, pero por supuesto que nosotros vamos a estudiar cada detalle, cada proyecto. Esperaban un proyecto tan amplio, porque una vez que salió el DNU, que también fue muy abarcativo, se diluyó esta idea del proyecto Omnibus, pero al final vemos que sí. ¿Tenían alguna información? Sí, mirá, el problema acá era que no teníamos mucha información nosotros, estábamos tratando de, era como que se manejó mucho a libros cerrados, no teníamos mucha información de qué iba a llegar. Sí, por supuesto que estaban los temas, pero no teníamos información de qué tan extenso sería el proyecto, así que bueno, lo analizaremos con todo el equipo ahora, estudiaremos, tenemos la reunión de bloque en un rato, así que bueno, estamos para, como le dije recién, para acompañar, para hacer un acompañamiento responsable, pero por supuesto que aquellas cosas que nosotros veamos que no están bien o que no nos parece, haremos nuestro aporte y trataremos de modificar las cosas que se puedan modificar. Respecto, esto es el proyecto de ley, pero también está el decreto de necesidad y urgencia. Ahí hay algunos sectores, los radicales por ejemplo, los diputados y los senadores que le están pidiendo al Ejecutivo que retire el decreto y haga una ley, espejo de ese decreto, pero en un proyecto de ley. La posición de usted y del PRO, ¿cuál es al respecto? Mirá, la posición personal mía es que no hay tiempo, hoy nosotros estamos realmente en una emergencia, yo creo que no hay tiempo para, si empezamos a debatir proyecto por proyecto, va a llegar fin de año y todavía lo vamos a estar debatiendo. Así que yo creo que hay que hacer un acompañamiento al DNU, seguramente va a pasar por la bicameral, va a dictaminar que si es constitucional o no es constitucional, y nosotros deberíamos hacer un acompañamiento, a mi entender, aprobando el DNU. Después, por supuesto, vamos a tener tiempo de mirar la letra fina de cada cosa, estudiarla bien y tratar de hacer las modificaciones, pero yo creo que hoy no hay tiempo, como para todo eso, empezar a analizar punto por punto, porque si no, la urgencia que tiene el decreto no va a funcionar, nosotros estamos en un momento donde no hay tiempo. Esa es mi postura personal. Emanuel, seguramente se conformará presupuesto, la comisión de presupuesto, la comisión de asuntos constitucionales, legislación general, relaciones exteriores, cuatro comisiones en principio que van a estar trabajando esta ley, este proyecto de ley Omnibus. ¿Hay algunas de esas comisiones que usted podría integrar a partir del perfil suyo? Sí, más que nada, nosotros todavía no tenemos definido en el bloque exactamente qué comisión va cada una, nosotros tendríamos ocho comisiones cada uno, cada uno de los diputados. En mi caso yo solicité lo que es economía regional, es Mercosur, turismo, que son por ahí las cosas que van más con mi provincia, la provincia de Misiones, y también integrar la comisión de presupuesto, de legislación general y legislación laboral, que es algo que también me apasiona bastante. Así que no tenemos del todo la certeza hoy de qué comisiones vamos a estar o en qué no, porque también nosotros nos tenemos que dividir entre todo el bloque, cosa de que abarquemos la totalidad de las comisiones y ni una comisión quede sin un diputado del PRO. Claro, exactamente. Bueno, igual, por lo que usted está señalando, a lo mejor lo tenemos protagonista en legislación general o en la comisión de presupuesto y hacienda, igual, por supuesto, todos los diputados estén formando o no parte de la comisión, pueden participar de los debates. No, por supuesto. No, no, por supuesto, sí. La idea es participar en todo lo que podamos, en la medida que estemos también acá. Yo ya me vine a quedar, más o menos tenemos que traer el pan dulce, la sidra, como decían algunos, y bueno, y estamos en un momento del país crítico donde tenemos que dar señales también nosotros y tratar de hacer nuestro trabajo en nuestra parte, la parte que nos corresponde a nosotros. Así que, bueno, a trabajar y a legislar. Mirá, tiene diputado de las cuestiones que ya figuran en el DNU respecto de los temas que hablaba recién, por ejemplo, turismo, que establece cambios, y también hay cambios en la normativa en materia de cuestiones que son importantes en su provincia, como lo que tiene que ver con la yerba mate. Sí, totalmente. Sí, el INIM fue un objeto de debate. El INIM realmente nunca funcionó en lo que tenía que ver con regulación de precios. Eso es algo que siempre se criticó al INIM, que por ahí el hecho de tener que resolver las cuestiones por unanimidad entre todos los sectores, el sector productor, el sector molinero, el sector secadero, y los representantes de la provincia hacían que siempre el precio lo termine fijando la nación. Entonces, esa facultad que hoy le saca a ese decreto no afecta nada, en definitiva, a lo que ya se venía dando. Sí, escuché por ahí que el gobernador de la provincia de Misiones estaba queriendo armar una especie de INIM provincial, que seguramente nosotros estamos totalmente en desacuerdo, porque lo que estamos tratando de hacer es sacar organismos que no funcionen y crear en la provincia otro organismo para meter más gente en el Estado, para crear, para sacar presupuesto nuevamente, creo que no estamos de acuerdo, así que también los diputados provinciales estarán en desacuerdo en mi provincia en ese sentido. Y con respecto a lo que le preguntaba del turismo, que según lo que establece el decreto y como lo explicó el propio Federico Sturzener, habilita a que cualquiera pueda brindar un servicio. Si estamos en una provincia donde el turismo es una, forma parte fundamental de la economía y que tiene un turismo receptivo del exterior, ¿qué opinión le merece? Mirá, yo creo que todo lo que sea abrir la jugada, todo lo que sea terminar con muchos monopolios que nosotros tenemos en la provincia, de que el manejo del turismo también está concentrado en dos, tres grupos, todo lo que sea abrir la jugada y fomentar a que todo el mundo pueda participar, está bien, como le decía recién. Después nosotros estudiaremos si habrá que hacer alguna modificación a esos DNU si se llegan a aprobar en su totalidad. Seguramente habrá que ir mirando la letra fina de cada uno y lo que funciona y lo que no funciona y haremos nuestro aporte también nosotros para el sector turismo, de turismo a la provincia. Manuel, ¿cuáles son sus antecedentes en torno al trabajo político que lo trajo aquí a esta Cámara de Diputados de la Nación? Mira, yo siempre me dediqué a la parte técnica de mi partido, yo soy del PRO, soy apoderado legal del PRO y de Juntos por el Cambio en mi provincia, soy hace 11 años, desde que se formó Cambiemos en el 2015 soy apoderado también, apoderado legal. Siempre me dediqué a la parte técnica, la parte de atrás, armando las actas, haciendo los frentes. En mi provincia nosotros tenemos la ley del EMA, que es una ley nefasta, totalmente, que distorsiona a lo que es una elección. Así que siempre me dediqué a esa área. La primera vez que fui candidato ahora, me animé también y empezamos a renovar un poco el partido. Fuimos a una interna, yo integré la lista de Patricia Bullrich, que encabezaba al senador Martín Gerling, quien les habla como candidato a diputado nacional y competíamos contra la lista de Horacio Rodríguez Larreta. Ganamos la interna y me tocó encabezar la lista de Juntos por el Cambio. Así que la primera vez que soy candidato, y bueno, hoy soy diputado nacional, siempre me dediqué al área técnica, estando atrás, armando las cuestiones para otros siempre. Así que bueno, un gran desafío, una gran oportunidad y bueno, el acompañamiento de mi partido primero que nada y después del pueblo misionero que nos eligió. Muy bien. ¿Y cómo ve la perspectiva de Juntos por el Cambio? Acá a nivel nacional ya prácticamente no existe. Hoy la coalición cívica anunció un bloque, que va a integrar un bloque con otros partidos, los cordobeses, el bloque de Pichetto. Pero en algunas provincias sí. En Misiones, por ejemplo, ¿qué perspectiva hay con Juntos por el Cambio? ¿Y cómo pensás manejarte en esas dos realidades, provincial y nacional? Sí, mirá, en mi provincia sigue Juntos por el Cambio normalmente. Integramos tres partidos de la Unión Cívica Radical y Activar, el partido Activar, que a nivel nacional está con Pichetto. Claro. Está conformado un interbloque en la provincia de Misiones, así que está todo bien. Y a nivel nacional yo creo que por ahora se mantiene Juntos por el Cambio, por más que haya algunos diputados que armaron otros bloques, esto se verá a la hora de conformar el Frente en dos años, si hay elecciones, si tenemos internas otra vez. Se armará Juntos por el Cambio sin ninguna duda. No sé si se cambiará de nombre, si lo reformaremos, le daremos otra impronta, eso no lo sé. Es una cuestión más de la Mesa Nacional. Pero por ahora, Juntos por el Cambio, se mantiene. Y en ese sentido, ¿cómo puede influir que haya o no PASO? Porque da la sensación que con tanta discusión y si encima le sacan las PASO, ¿cómo acuerdan las candidaturas? Claro, las PASO yo creo que te ordena. Te ordena porque pasa en mi provincia también. Siempre la Unión Cívica Radical quiere tener un candidato, el PRO quiere tener un candidato y activar un candidato y vamos a interna y se soluciona. Yo creo que no estoy de acuerdo en sacar las PASO. Por ahí sí se puede estudiar, hacer alguna que otra reforma. Hay que ver qué se propone, pero yo creo que las PASO te da una condición de igualdad, sobre todo en lo que tiene que ver con los espacios. Los espacios de publicidad son muy importantes. Los partidos que no tienen fondos te iguala el tema de las PASO. En las elecciones provinciales, en mi provincia, no hay un control de nada. Cuando vos tenés elecciones provinciales, vos tenés el oficialismo que gasta millones de pesos, no hay auditorías, no hay controles. Y el que es oposición es muy difícil competir. Así que cada vez que hay una elección nacional, siempre se terminan igualando todos los frentes, los sectores, por más que sean oficialismo o oposición. Así que yo soy un defensor de las PASO. La pregunta de Martín tiene que ver porque el proyecto de ley básicamente elimina las PASO. Lo vamos viendo a poquito. Por eso, yo todavía no lo leí, no lo pude leer, no tuve tiempo de leerlo. Cambia también la forma en que se eligen diputados y senadores. Pero digo, lo vamos leyendo de a poquito. En esto usted decía hace unos minutos, mi idea es acompañar. Y dice, bueno, Juntos por el Cambio existe... Básicamente, Juntos por el Cambio, hoy en la Cámara de Diputados, pareciera no existir, no solo porque la coalición cívica se fue a otro grupo, sino porque hay muchos que no tienen esa idea de acompañar. Pareciera que el PRO sí tiene esa idea de acompañar y que el radicalismo no tiene. ¿Hay algún tipo de contacto entre los bloques o no hay ningún tipo de contacto? No, seguramente que sí. Eso lo maneja los presidentes de bloques, son los que están hablando, dialogando. Ahora, yo creo que los frentes electorales se terminan armando siempre un mes, dos meses antes de las elecciones. Así que durante el trabajo legislativo, también los radicales siempre tienen alguna postura particular, siempre tienen su postura. Así que a mí no me preocupa que hoy pensemos distinto en ciertos temas, porque a la hora que se arma el frente electoral, seguramente estaremos todos juntos. No creo por qué no tenga que hacerlo. Tampoco tenemos que pensar todo de la misma forma, todos los bloques. La Unión Cívica Rical puede tener una postura distinta, nosotros podemos tener otra postura, pero en definitiva, a la hora de los armados electorales, seguramente no sería muy bueno que nos desintegremos y que cada uno vaya por su lado, porque nos vamos a dispersar y no vamos a tener el resultado que venimos teniendo. ¿Cómo está el bloque del PRO? El que encabeza Cristian Ritondo, que usted, Manuel, forma parte, que hay sectores diputados que están más cerca de Patricia Bullrich, otros sectores, otros diputados, más cerca de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cómo están conviviendo? No, la verdad que súper bien. La verdad que es la primera vez que, bueno, yo me integré hace poquito y la verdad que muy bien con todos los diputados. Se armó bien en su momento, se habló de una ruptura que no fue así. Conformamos todo el bloque, todos los diputados del PRO. Así que tenemos reunión de bloque una vez por semana. Cuando no podemos, lo hacemos por Zoom. Hoy tenemos una reunión por Zoom también, porque hay muchos diputados que no están acá. Entonces, por ahí es más fácil que todos lo hagamos por Zoom. Pero la verdad que la convivencia es muy buena. La verdad que por ahora no tenemos... Yo no vi nada raro. No se notan esas internas. Sí, totalmente. ¿Qué mirada tiene sobre el hecho de que el gobierno no haya enviado el presupuesto, el proyecto de presupuesto, para el año próximo? No, yo creo que era más o menos lo que se hablaba, de hacer el ajuste por ese lado también. Bueno, es una facultad que tiene también. Así que nosotros vamos a analizar todas las cuestiones. Ahora tenemos que juntarnos en un rato y también debatiremos esos temas. Emanuel, gracias por visitarnos, por esta primera visita aquí a Diputados Televisión. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, un gusto cuando me inviten estaré aquí. Pero cómo no, gracias. Gracias, el diputado Emanuel Bianchetti, diputado nacional por el PRO, por la provincia de Misiones. Cambiamos de tema y vamos a compartir, como siempre, momentos de la programación, momentos de Diputados Televisión. El programa es Mundo Villa, que se emite por aquí, por nuestra casa.